Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos al espacio informativo dedicado a sordos. De inmediato comenzamos. A propósito del décimo aniversario de la desaparición física del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, los granmenses recordaron su legado de diversas maneras. Almeida fue uno de esos hombres excepcionales que desde las privaciones de su cuna humilde creció y se formó con los más altos valores de un cubano. Su presencia se hizo notar en nuestra tierra desde la llegada del yate en Granma a nuestras costas. Las lomas de la Sierra Maestra atesoran su intenso bregar como guerrillero. En encuentro sostenido entre el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Manuel Santiago Sobrino, y periodistas de los diferentes medios de prensa, se dio a conocer que Granma se prepara para iniciar el proceso de rendición de cuentas del delegado ante los electores, a efectuarse desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. El movimiento de la agricultura urbana se convierte como una solución efectiva para incrementar la disponibilidad de productos agrícolas a la población. Si bien en Granma este programa se desarrolla, las autoridades llaman a los hombres y mujeres del sector a elevar las producciones a fin de incrementar la diversidad y cantidad de especies vegetales, ganado y pescado para el pueblo. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Granma otorgó este año el premio a la excelencia literaria José Joaquín Palma a la poetisa manzanillera Juventina Soler. El galardón fue entregado en ceremonia que estuvo presidida por el excelentísimo señor Iván Espinosa, embajador de la República de Guatemala en Cuba. La provincia exhibe un resultado integral y sostenido en las tareas de los comités de defensa de la revolución. La membresía cederista mantiene la aspiración de conquistar la condición de vanguardia nacional y sede de las actividades centrales por el aniversario 59 de la organización, a conmemorarse el próximo 28 de septiembre. Y así nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. La cocción adecuada. Hace los alimentos más seguros para el consumidor. Cocina las carnes rojas y las aves a altas temperaturas. Recaliente lo que necesite también a temperaturas elevadas. Evite alimentos que contengan huevo crudo. No consuma productos marinos sin cocinar. La correcta elaboración, conservación y manipulación de los alimentos es clave para conservar la salud. En esta parte goz. Música ¡Gracias por ver! Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la revista Frecuencia 12, jornada del viernes. Ya estamos en la última emisión de esta semana. Les invito para que nos acompañe durante estos 27 minutos en una revista que si se parece a alguien es a usted. Emisión del viernes y hoy en la revista Frecuencia 12 tendremos importante información acerca de las medidas que se adoptan en nuestro territorio ante la situación energética. Atención, porque hoy tendremos la oportunidad de conversar con los compañeros de la dirección de comunales en Bayamu. Me acompaña este mediodía Balbina Otero. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Yonel. Buenas tardes a los amigos televidentes. Siempre un placer estar aquí en la revista Frecuencia 12, ya con el segmento del transporte listo para que usted conozca cómo se comporta el transporte hoy en la provincia de Granma. Y bueno, también desde estos momentos iniciales, invitarlos a que cuando concluya la revista Frecuencia 12 disfrute de Zona Musical, que es el programa que continúa a nuestra revista. Hoy en el horario de la tarde, nuestro canal estará transmitiendo un programa especial donde comparecerá el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en nuestra provincia, el compañero Federico Hernández Hernández, así como otras autoridades del territorio, quienes estarán explicando a la provincia las medidas que se adoptan en nuestra provincia de Granma. Reitero, a las 5 de la tarde, programa especial con la comparecencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. También a esta hora del mediodía, quiero compartir con usted que, teniendo en cuenta la información brindada por la dirección del país sobre la situación puntual por carencia de combustible, derivado de las injustas y arbitrarias medidas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, se hace necesario implementar medidas adicionales a las existentes en cada objetivo que contribuyan al ahorro de portadores energéticos para la etapa comprendida desde hoy y hasta el 30 de septiembre. Con ese fin, la dirección de Bandec Granma informa que todas las sucursales de la provincia suspenderán la prestación del servicio los sábados 21 y 28 de septiembre, previa información oportuna a la población y autoridades del territorio. En todas las sucursales se mantendrá el horario normal de servicio, exceptuando los sábados 21 y 28. Firma esta nota el Departamento de Comunicación y Marketing de Bandec Granma. Ahora una pausa y de regreso, Balbina Hotel. Y si amigos, ya vamos con la información sobre el transporte y de inmediato les digo que desde la terminal número 1 tenemos un ônibus con destino a Las Tamaras a las 4 y 30 pasado Meridiano. Y también tenemos camiones desde la terminal número 1 con destino a Las Tunas y Holguín. Desde la terminal número 2 tenemos un ônibus con destino a Manzanillo a las 2 y 30 y Barranca a las 3 de la tarde. Camiones desde esta terminal número 2 con destino a Santiago de Cuba contra Maestres Bueyes Rivas y también con destino a la ciudad de La Habana. Y desde el ferrocarril ya les informo que vayamos Manzanillo tiene salida a las 5 y 14 y es sin retorno. Bueno, vayamos Camagüey se encuentra anulado, vayamos Guamo y Santiago Manzanillo también se encuentran anulados. Una nota informativa desde el ferrocarril nos dice que se le informa a todos los viajeros que saldrá un coche motor de Tamayito al Saquenaf. Y amigos, bueno, con esta información pues me estoy despidiendo. Les deseo que tenga una feliz tarde y ahora los dejo en compañía de Yunel y sus invitados. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12. Uno de los sectores que también se ven afectados a partir de la situación energética es el transporte y dentro de él la transportación de carga con los suministros que se hacen necesarios a los diferentes puntos de nuestra geografía granmense. A continuación les estaremos ofreciendo declaraciones del vicepresidente del Consejo de la Administración, el compañero José Luis Vega, sobre las medidas que se implementan en nuestra provincia. Los granmenses agradecemos y apoyamos rotundamente los pronunciamientos realizados por nuestro presidente Díaz Canel en la mesa redonda de la tarde del día de ayer. Dentro de las actividades que nuestro presidente nos ha indicado priorizar es la operación puerto-transporte-economía interna. Es decir, hacer más eficiente el uso del transporte y del combustible que pueda asignar el país con el objetivo de transportar todas las cargas, las mercancías que tenemos. En este sentido es importante explicar que ya hace algo más de un mes en Granma estamos desarrollando diariamente la planificación de todas las actividades de transportación de carga que se realizan dentro de la provincia y hacia otras provincias. Este es un espacio que lo hemos denominado como la reunión de la colaboración, donde participan no solo los que integran este equipo auxiliar de la operación puerto-transporte-economía interna, sino representantes de todas las empresas y entidades que disponen de transportes de carga y las empresas y entidades que tienen que transportar carga. Gracias a este espacio que se ha montado en la provincia, nosotros logramos distribuir en fecha el uniforme escolar y otros aseguramientos para el inicio del curso escolar. De igual manera, hemos garantizado que la prensa se distribuya diariamente a cada uno de los municipios. Montamos, por ejemplo, acciones que nos han garantizado que se recogieran los sacos indispensables para la producción de maíz, por ejemplo, entregarlos a la agricultura y teníamos un volumen de sacos que estaban distribuidos, están distribuidos el resultado de la distribución de la canasta básica en cada una de las bodegas de la provincia. Y con la colaboración de todos los transportistas en el mes de agosto, logramos recoger más de 75.000 sacos y de esta manera cumplir el plan de entrega a la agricultura para que disponga de este tipo de envases. De igual manera, hemos trasladado cifras importantes de arroz del que se produce en la provincia y de huevo a las provincias de Santiago, de Cuba y de las Tunas. Y de retorno hemos logrado trasladar productos alimenticios congelados que se encuentran fundamentalmente en la provincia de Santiago de Cuba. También hemos logrado trasladar mercancías y productos de acopio, viandas a las principales ciudades de nuestra provincia y todo tipo de mercancía que es necesario trasladar. Aquí el principio básico es que el transporte que no tenga carga para transitar y esté en condiciones, pues transporta entonces pasajeros. Y en este sentido, estamos completando los camiones de la empresa provincial integral de transporte que no disponen de escalera para que también lo tengan y entonces hacer más fácil que las personas transiten en estos medios. En estas actividades ha logrado o ha desempeñado un papel importantísimo los cuerpos de inspección del transporte, la unidad estatal de tráfico, el departamento de inspección integral de supervisión del CAD, del MITRAN y los compañeros de la Policía Nacional Revolucionaria, fundamentalmente la unidad de vigilancia y patrullaje. Nosotros estamos convencidos de que las limitaciones son grandes y no estamos exentos de problemas, pero también estamos convencidos de que con inteligencia, con unidad, con integración, los gramenses venceremos. ¡Gracias! Pero fundamentalmente la recogida de desechos sólidos. ¿Cuánto afecta esto a Bayamo? Bueno, buenas tardes a usted y a todos los televidentes que nos están observando. Nosotros tenemos que plantear que nosotros en condiciones normales trabajamos como promedio de día 726 litros de diésel. Hoy vamos a una reducción de 180 litros de diésel diario, lo que esto no quiere decir que nosotros no vamos a recoger los desechos sólidos de Bayamo. Se ha montado una estrategia y se han aplicado 27 medidas emergentes buscando mayor correlación a recurrir a medios de tracción animal en los lugares donde se amerita. Hoy emergentemente una de las primeras medidas que vamos a tener como mayor impacto es que se aprueba por el Consejo de la Administración Municipal a todos los compañeros que tengan un coche, una cativana, que quieran participar en la recogida de desechos sólidos de la ciudad. Nosotros lo estamos convocando para que se dirijan a nuestra institución, que queda en 26 de julio, entre Loro y Mazó, que allí van a hacer su proceso de contratación, que ya está normado, como se va a explicar. De esto lo novedoso es que nosotros, el Consejo de la Administración aprobó 1.500 pesos con los que se dediquen a este tipo de servicios estarán exentos de pago de la contribución territorial por este concepto, por las medidas emergentes que debemos tomar. Nosotros hemos aplicado un grupo de medidas importantes, los servicios vitales de los servicios necrológicos van a mantener su estabilidad, con variantes que nosotros hemos trazado, variantes que se hicieron, que nosotros hemos tenido experiencias de algunos años anteriores que se han aplicado, que son las que se van a poner en práctica de nuevo hoy, porque como se ha explicado hasta el momento, la vida no está normal. Y nosotros con la coyuntura que se está viviendo, tenemos que también poner nuestro granito de arena y también contribuir y pensar como país. Nosotros también le hacemos un llamado a la población, que los ciclos se van a explicar por los medios de difusión masiva, por la radio y por la televisión, se van a dar a conocer. Y es el día que corresponda a los desechos sólidos en las comunidades que se van a señalar, es que nuestros vecinos y nuestros ciudadanos deben sacar los desechos sólidos para poder mantener la ciudad lo más bella, lo más higiénica posible para poder enfrentar nosotros con orgullo y con dignidad esta gran conquista de nuestra provincia. Ahora, Janio, en el caso de los carretoneros que deseen acogerse a esta opción que le está dando hoy la dirección de comunales para que también ellos contribuyan en medio de esta situación a la recogida de desechos sólidos, que van a estar recibiendo un salario de 1.500 pesos que lo cobrarían a través de la empresa de servicios comunales, excepto del pago de los tributos que ya usted explicaba. ¿En qué horario estos compañeros pueden dirigirse a la dirección de comunales a realizar la contratación? ¿Qué requisitos se requieren para ellos? A ver, los requisitos que nosotros estamos pidiendo es que deben llevar el carnet de identidad y automáticamente usted tiene que mostrarnos allí el coche y el caballo y automáticamente ahí se pasa a hacer la contratación ya de los compañeros y así mismo ahí ya salen con la ubicación del cuadrante en que van a trabajar y de la zona comunal que van a pertenecer. Aquí pueden venir todos los carretoneros que deseen contribuir y dar su granito de arena en la situación de la coyuntura hoy que estamos viviendo. Gracias a Canio Salazar, director de servicios comunales en el municipio de Bayamo, explicando esta importante medida que aparece dentro de las 27 que tiene comunales a propósito de la situación que está viviendo hoy nuestro país ante el déficit energético. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12, tenemos el siguiente material preparado para compartirlo con nuestros televidentes. El primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández Hernández, explicó que ante la actual coyuntura del déficit energético, la provincia reordena la vida económica, política y social del territorio, teniendo como premisa lo planteado por el presidente del Consejo de Estado y Ministros que la estrategia es para vencer la actual coyuntura, fortalecer el espíritu, fomentar el ahorro, elevar el altruismo. Es importante esclarecer bien cada orientación, cada tarea y cada misión, a los responsables ejecutarla, acompañarlos en su realización. Aquí nada puede ser por orientación, ni mucho menos por ordeno y mando. Hay que contribuir a que las cosas se ejecuten, se conduzcan, se construyan con nuestras propias manos y se materialicen. Y hay que demostrarles a todos que sí podemos y que vamos a triunfar. El sistema de trabajo incluye la menor afectación de ir a los municipios utilizando las videoconferencias, racionalizar los eventos, simplificar horarios. El Grupo para la Transportación de la Población tiene entre las acciones proponer que las actividades ordinarias que generan gastos o eventos, otra naturaleza, en la medida que sea posible, revisarlas, simplificarlas o posponerlas para evitar esos gastos. Racionalizar, en la medida que sea posible, determinadas actividades laborales, encargar a muchos funcionarios especialistas que cumplan tareas de su casa y no se chequea la permanencia en el hogar, sino el resultado de la tarea que se le encarga. Simplificar horarios, vincular a trabajos productivos desde el entorno de la vivienda y el saneamiento en los CDR. Hoy, por ejemplo, amanecimos decidiendo eso. El objetivo es quitarle presión y quitarle personas moviéndose en las paradas porque uno de los impactos grandes es el transporte. Y, por ejemplo, hoy decíamos, si nosotros comenzamos a disminuir la cantidad de personas en las paradas con las variantes alternativas que hizo el presidente, vamos a ayudar muchísimo. Una vez más, el pueblo como protagonista y beneficiario. No se puede descuidar el orden interior, la tranquilidad ciudadana, la disciplina social, enfrentar las violaciones de precios, enfrentar el acaparamiento y la reventa. Han surgido miles de ideas. Unas con más esfuerzo, otras con más inteligencia, lo que demuestra que sí podemos. Por tanto, yo aseguro al pueblo granmense que con unidad, con firmeza y con inteligencia vamos a triunfar y vamos a demostrar que Granma va por más. Que somos continuidad y en las condiciones que sean, solo nos espera una alternativa, la victoria. Teresa Armesto, para este espacio. Muchísimas gracias a la periodista Teresa Armesto. Les recuerdo que hoy, a partir de las 5 de la tarde, nuestro canal estará transmitiendo un programa especial con la comparecencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba en nuestra provincia, el compañero Federico Hernández Hernández. A propósito de las medidas que se adoptan en la provincia de Granma, tenemos también en nuestro programa las declaraciones del director de transporte en la provincia de Granma a propósito de las medidas que se adoptan en tan importante sector. Lo primero es definir un cuadro del sector que está de guardia día por día en las principales terminales, en los puntos, tomando decisiones, explicando lo que haya que explicar y repito, esa es una labor muy, muy importante. Segundo, se reordena el sistema de ferrocarriles a partir de la disponibilidad de combustible que tengamos. Se tomarán decisiones hoy con el tren nacional, es muy probable que deje de funcionar cada tres días y se alargue un poco más eso a partir precisamente de esa disponibilidad. Eso nos llevará a tomar decisiones y a reordenar la provincia. Y dentro de la provincia, los coches motores, porque no funcionan los trenes con locomotoras, está prohibido en este minuto, funcionarán los coches motores. El que tenemos hará las dos rutas, es decir, la ruta Manzanillo, diaria, hasta las 5 y 20 de la tarde, con excepción del día que circula el tren nacional, y Aguamo, que circula todos los días 7 de la mañana. Eso lo vamos a mantener. Una medida es priorizar los servicios básicos. Es decir, hay servicios que presta nuestra empresa de nefrología, de hemodiálisis, de traslado de las reclusas, del funcionamiento del hospital, de los abuelos. Se está proponiendo mantener esos servicios y dar vitalidad como prioridad. Una medida es continuar el vínculo con el sector privado. Es decir, ha asumido nuevamente protagonismo del sector privado. Y en no pocos municipios incluso están enrutados. Y salen a las 6 de la mañana o salen a las 12 del día. Y ha habido entendimiento y voluntad de ayudar de ese sector, que repito, nuevamente ha dado el paso al frente. Estamos habilitando los medios de carga con escaleras. Es decir, son medios de carga especializados que están para eso y no normalmente trasladan pasajeros. Bueno, estamos habilitando, tenemos 102 medios en la empresa que pueden prestar este servicio. Ya 61 tienen escaleras y queremos completar el resto. Definir a partir de la disponibilidad de combustible el uso de los ómnibus en los horarios de mayor afluencia de pasajeros. Es decir, en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Concentrar los esfuerzos a partir del poco combustible que tenemos en esos horarios. Esas lices son de forma general las principales medidas que estamos tomando en la transportación de pasajeros. No escapa tampoco la transportación de carga. Hay un número importante de acciones que también tributan a esto. Porque hay un peso importante en la economía de la provincia. Tiene que llegar la canasta básica a cada lugar. Tiene que mantenerse el centro de carga y descarga a partir de lo que llega de otros lugares. Se prohíben prácticamente los traslados desde otras provincias. Es decir, nos concentramos en Granma, en lo que tenemos. Se priorizan las actividades fundamentales. Sobre esa base hemos venido trabajando y repito, en el día a día. Y esperar que pasenlo adelante. Y por donde, a partir de la disponibilidad que se tenga. A partir de ahí se va a reorganizar la provincia. Bueno, ya en los minutos finales de la revista Frecuencia 12. Quiero invitarles. El mago Ampudia está proponiendo para el espectáculo Fiesta Mágica. Con magos de la compañía Gran Magia. Esto va a ser el sábado y domingo a las 10 de la mañana. En el Teatro José Joaquín Palma, en esta ciudad de Bayamo. En el cierre ya de la revista, felicitar a Maikelín Santiago Fonseca. Que hoy está cumpliendo 15 años de parte de su tío Egar. Así como de sus primos del Polígono. Y también aprovecho para felicitar a María Carla Torres Muñoz. Que hoy está cumpliendo 15 años de parte de Olga. Y también a nombre de toda la familia. De esta manera nos vamos despidiendo. Tendremos sábado y domingo de por medio. Volveremos el lunes. Dos en punto en una revista. Que si se parece a alguien... Que si se parece a alguien...